Vamos a comenzar con el requinto. Primero lo tocaré a velocidad normal y después a velocidad lenta para que quede más claro. Esta noche hay luz. Música En esta canción solamente vamos a utilizar tres acordes que se repiten en el siguiente orden. El primero es un Mi Mat 7 de esta manera. Facilísimo. El segundo un Si Mat 7. Y por último un Do sostenido menor 7. Ya sea que lo hagas de esta manera o de esta otra. El rasgueo que vas a utilizar suena de la siguiente manera. Son dos tipos de rasgueo que vas a combinar. Para el primero vas a tocar el bajeo primario del acorde. Después das un rasgueo hacia abajo. Tocas bajeo secundario. Y otro hacia abajo. Lento suena así. El segundo es similar. Tocas bajeo primario del acorde. Un rasgueo hacia abajo. Uno hacia arriba. Bajeo secundario. Y uno hacia abajo. Lento suena así. Vamos con una demostración y suena así. Esta noche hay luna. Suena así. Me he llegado muy buena. Pero hay una pena. No me deja ser. Ay, esa mujer. No me deja ser. No me deja ser. ¡Suscríbete!